Nosotros tenemos mucha más gente, nosotros ahora en este momento estamos sirviendo 2.400 platos de comida y abrimos hace muy poco tiempo un comedor en Cañuela, ya lo veníamos postergando porque había abierto uno y no pudimos trabajar con ese comedor y ahora abrí otro y bueno, era por pedido de la gente que hacía mucho tiempo que lo venía postergando y yo creo que ha sido el momento de abrirlo. A ver, hay gente que viene haciendo esfuerzos y sacrificios, viviendo con lo justo, con lo que no tiene desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué le dice la gente? ¿Cómo vive este momento? No, la gente no, ellos lo que te plantean cuando van a pedirte el comedor o alimento, te dicen, bueno, mi esposo está trabajando, yo dejé de trabajar, no tengo trabajo y no nos alcanza, no llegamos a fin de mes. Lo que hacemos nosotros es el refuerzo que nos da el desarrollo social, darle, ¿no? Le damos en alimento, en comida, incluso le damos bolsones de comida hasta para el fin de semana, ¿no? Lo que hacemos nosotros es el futuro. Gracias.